Expendedores de pescados de Chetumal que adquieren productos marinos del estado vecino de Yucatán están en aprietos debido a que los costos se han disparado drásticamente ante la escasez y el incremento en el precio de la gasolina. Es como un carro, los motores de los lancheros y tiene que ir a fuerza la gasolina. Trae el pescado de San Felipe, Yucatán, Río Lagartos y las coloradas. Es menos, es menos, es menos y el pescado que realmente es un favorito que es la chihuahua, ese pescado que más se consume en Chetumal, casi ya no hay.